Este pueblo ha contado historias sobre mí, historias horribles. Basada en el libro de Alvin Sorge, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, lleva a la gran pantalla algunos de los relatos de terror más populares y terroríficos. Producida por Guillermo del Toro, la cinta narra como un grupo de adolescentes se ve envuelto en la investigación de una serie de muertes repentinas y macabras a las que rodea un halo de misterio. La nota divertida la pone la secuela de mascotas. Estos simpáticos animales de compañía regresan con una nueva aventura que lleva a Max, el terrier protagonista, al veterinario, donde conocerá a un grupo de peludos con problemas psicológicos. Además de nuevas incorporaciones, la película también nos cuenta cómo sigue la vida de personajes de la primera cinta, como Capitán Pompón y Clow, que sigue con su vida sedentaria. ¡Atención! ¡Aquí al Capitán Pompón! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Niños, al cinturón! El primer paso para no tener miedo es actuar como si no lo tuvieras. ¡No, no, no, aquí no, cielo! ¡No!